RCAD tiene el agrado de invitarlo a participar en el curso PHM Prognostics and Health Management y Mantenimiento Óptimo de Redes de Activos Industriales en el Sector Eléctrico, el cual presenta aplicaciones de inteligencia artificial en programación matemática. RCAD, Research Center for Advanced Decision Technologies, es una división de Hypothalamus Artificial Intelligence orientada a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en modelamiento matemático de alta complejidad. HAI es el creador del concepto de cerebros empresariales artificiales, que se apoya en el desarrollo del pensamiento paralelo cuando se debe analizar un sistema complejo. Organización. RCAD ha organizado un plan de capacitación en mantenimiento de activos industriales, el cual está integrado por dos módulos. Módulo básico, módulo general orientado a los múltiples sectores de la economía, estos son, eléctrico, oil and gas, minería, manufactura, transporte. Este módulo consta de 10 sesiones de clase. Módulo sector eléctrico, módulo especializado en el sector eléctrico. Este módulo consta de 5 sesiones de clase adicionales al módulo básico, en el cual se presentan casos de usos de activos eléctricos. Este documento presenta información de los dos módulos. Inicialmente se presenta el módulo básico y posteriormente los casos de uso especializados en el sector eléctrico. El objetivo del curso es enseñar la teoría y casos de uso de las metodologías analíticas avanzadas, predictivas y prescriptivas para optimizar el comportamiento de los activos industriales y de sus componentes, considerando que las plantas y los equipos industriales resultan de la integración de múltiples componentes, lo que conlleva la necesidad de conocer tanto el funcionamiento individual como el comportamiento de una red de activos industriales. El curso se concentra en las aplicaciones de la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas o machine learning y la optimización aplicadas a la industria en general, haciendo énfasis en sectores industriales fundamentales como son eléctrico, oil and gas, minería, manufactura y transporte. Inicialmente se revisarán los conceptos matemáticos fundamentales para llevar a cabo el proceso PHM, Prognostics and Health Management, a nivel de las componentes, y posteriormente se estudia la optimización integrada de redes de activos industriales. Estructura. El programa del curso está orientado a capacitar al participante en los principales problemas que se deben resolver en la planificación y programación de actividades de mantenimiento de activos industriales. La duración total del curso es de 20 horas de capacitación, repartidas en 10 sesiones de 2 horas cada sesión. Curso virtual presencial. Fecha de inicio, enero 24 de 2023. Una sesión semanal y. Clases con instructor en vivo, vía Internet. Fecha curso virtual. Fecha de inicio, cualquier momento, y. Clases grabadas. Dirigido a profesionales, ingenieros, científicos de datos, matemáticos, físicos, consultores, economistas y desarrolladores de software que requieran y o desean conocer el modelamiento matemático, algoritmos de analítica avanzada relacionados con el mantenimiento de activos industriales, haciendo uso de las tecnologías de la industria 4.0. Este programa de educación continuada fortalece las capacidades analíticas y los criterios profesionales de los participantes de tal forma que puedan ejercer, compartir y o supervisar con propiedad las funciones profesionales propias de esta rama del saber, de acuerdo con el estado del arte de las metodologías y las tecnologías que soportan la transformación digital de la empresas. La tabla presenta el resumen del plan de temas del curso, el cual se analiza con más detalle a continuación. Valor económico agregado por las matemáticas. Estado del arte de la optimización, fundamentos de optimización. Sesión introductoria que sirve para nivelar el conocimiento de los estudiantes en el tema de optimización. Se dicta bajo la modalidad virtual, clases grabadas. Se sugiere al alumno que la tome antes de la primera clase. Se realiza un conversatorio sobre los temas tratados para aclarar dudas. Cerebros e hipotálamos artificiales. Analítica paralela y distribuida. Mathematical Programming 4.0. Sesión introductoria que sirve para nivelar el conocimiento de los estudiantes en metodologías analíticas. Se presenta la visión de futuro del instructor, la cual se resume en su trabajo en El desarrollo del cerebro artificial, como la integración de la programación matemática y la inteligencia artificial. Analítica predictiva. Se presentan las diferentes metodologías utilizadas por la analítica predictiva. Específicamente se estudia redes neuronales artificiales, máquinas vectoriales de soporte, modelos probabilísticos y modelos probabilísticos de estimación de estado. El objetivo es que el alumno tenga idea clara de las metodologías que se utilizan en las aplicaciones y casos de uso presentados en las sesiones aplicadas. El estudiante recibe un documento que contiene múltiples metodologías que hacen parte de la analítica predictiva. Analítica prescriptiva. Se presentan las diferentes metodologías utilizadas por la analítica prescriptiva. Específicamente se estudia fundamentos de optimización, teoría de la dualidad, optimización estocástica y gestión del riesgo. El objetivo es que el alumno tenga idea clara de las metodologías que se utilizan en las aplicaciones y casos de uso presentados en las sesiones aplicadas. El estudiante recibe un documento que contiene múltiples metodologías que hacen parte de la analítica prescriptiva. Gestión de activos en la industria 4.0. El mantenimiento moderno se basa en determinar las actividades de mantenimiento a partir del conocimiento del estado o condición de los equipos. Condition-based maintenance. Representa la evolución de la práctica de ingeniería reactiva a ingeniería proactiva, habiendo superado a través del tiempo las siguientes etapas. Reparar o reemplazar cuando esté roto. Mantenimiento centrado en la fiabilidad. Enfoque sistemático para garantizar que los activos continúen haciendo lo que sus usuarios requieren en el contexto operativo actual. Diagnóstico mejorado. Proceso soportado en por qué un componente ha fallado. Mantenimiento basado en la condición. Predice el estado futuro de un componente, para que el mantenimiento se realice en función del estado real del componente. PHM. Prognostic and Health Management. Los sistemas PHM son uno de los principales protagonistas de la revolución industria 4.0. Detectar de manera eficiente si un componente industrial se ha desviado de su condición normal de funcionamiento, o predecir cuando ocurrirá una falla, son los principales desafíos que PHM aborda disminuyendo la probabilidad de eventos de falla, mejorando el nivel de seguridad de las máquinas industriales. PHM está directamente vinculado con CVM y se puede afirmar que es la práctica vigente considerando la industria 4.0. PHM reduce drásticamente los costos, visibles e invisibles. Las sesiones presentan la teoría de PHM y la implementación del mismo por medio de casos de uso detallados, en los que se analizan para varios tipos de componentes un sistema analítico para PHM. Se estudia con detalle las metodologías analíticas utilizadas. Optimización integrada de producción y de mantenimiento. El objetivo es presentar el uso de las metodologías analíticas prescriptivas para optimizar las decisiones relacionadas con las componentes, los activos y la red de activos, considerando que las plantas y los sistemas industriales resultan la integración de múltiples activos. Esto conlleva la necesidad de conocer el comportamiento de las componentes y cómo se integran al sistema y cómo de dicha integración resultan redes de componentes y que las fallas, y por ende las necesidades de mantenimiento, se dan tanto a nivel de las componentes como a nivel de las redes de componentes. El curso presenta la integración de la analítica predictiva y la analítica prescriptiva para producir planes de mantenimiento óptimo. Esta aplicación se realiza sobre casos de uso realistas de sistemas industriales reales. Actividades de mantenimiento con drones. En los últimos años, los UASS, Unmanned Aerial Systems, han sido vistos como una nueva herramienta inteligente en muchas industrias, incluida la gestión pública, el rescate de emergencias, el mantenimiento de activos eléctricos, la agricultura, el transporte y el levantamiento espacial, etc. Estas herramientas inteligentes han ampliado las capacidades de las personas, las han mantenido alejadas del peligro y han mejorado la eficiencia del trabajo. Los sistemas UAS, como los enjambres de drones, se utilizan cada vez más para automatizar la planificación, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones industriales en todo el mundo. La efectividad de los UAS y las tecnologías digitales están transformando las operaciones del sector energético para que sean más rápidas, seguras y rentables. Los aspectos metodológicos que se deben tener en cuenta en el manejo de los drones son procesamiento de imágenes, planificación y programación de rutas y pilotos automáticos, aplicaciones complementarias. Las actividades logísticas en el entorno de las decisiones de mantenimiento son parte del problema que deben resolver los profesionales involucrados en la gestión del mantenimiento de los activos industriales. Esta sesión estudia cuatro problemas logísticos importantes. Optimización de políticas de inventarios. Determinación de niveles mínimos de seguridad para los inventarios de repuestos. Programación de cuadrillas de trabajo. Coordinación óptima de cuadrillas de trabajo para enfrentar problemas de mantenimiento. Programación de grandes mantenimientos. Planificación óptima de actividades de mantenimiento que se extienden en el tiempo y que comparten recursos. y Programación de actividades en talleres. Programación detallada de las labores a realizar en los talleres de mantenimiento de una empresa. El curso con énfasis en el sector eléctrico implica el estudio varios casos de uso especializados en el sector eléctrico. Estos casos implican un conjunto de cinco sesiones adicionales, en las que se profundiza en el tema. A continuación se describen los casos de uso orientados a activos eléctricos. Mantenimiento de centrales térmicas. PHM aplicado a centrales térmicas, que utilizan turbinas como fuente de energía, el gas natural o el calor del sol. Se estudia. La aplicación del filtro de calmen a este tipo de activo industrial y. El mantenimiento de. Turbinas aeroderivadas y. Centrales solares térmicas. Mantenimiento de centrales eólicas. PHM aplicado a turbinas eólicas. Se estudia. La aplicación del tres metodologías para el PHM basadas en. Modelos de datos. Modelos físicos y. Modelos híbridos. Mantenimiento de centrales solares. PHM aplicado a centrales solares. Se estudia. La aplicación del algoritmo Levenberg-Marquardt y la metaheurística Hi-Particle Swarm Optimization para estimación de parámetros y. Uso de redes neuronales artificiales para PHM de celdas fotovoltaicas. Mantenimiento de almacenamientos de energía. PHM aplicado a almacenamientos de energía con énfasis en baterías de iones de litio. Se estudian. Pragnastics de baterías de iones de litio utilizando el filtro de calmen y. Modelo empírico de degradación-envejecimiento. Mantenimiento de subestaciones. PHM aplicado a subestaciones eléctricas, con énfasis es los transformadores. Se estudian. Las siguientes metodologías. Debt Learning, redes neuronales artificiales. Machine Learning, máquinas de soporte vectorial y. Metaheurísticas para estimación de parámetros. PHM de transformadores utilizando. El análisis de gases disueltos y. Las metodologías Deep Learning y Machine Learning. Planificación del mantenimiento de redes de activos. Ejemplo, centrales hidráulicas. Se analiza la planificación integrada de múltiples activos industriales y de las actividades de producción que se deben llevar a cabo para cumplir con los compromisos de atención de la demanda. Se estudian. Optimización estocástica aplicada a la operación de redes de centrales de generación. Modelamiento matemático de. La red de centrales de generación. Simulación del mantenimiento y. Modelamiento de compromisos comerciales. Se presenta la formulación algebraica de un modelo de optimización prototipo. Casos. Optimización de las decisiones de un agente generador. Planificación de los mantenimientos de los activos de un sistema interconectado regional. Mantenimiento de redes de transmisión y distribución de electricidad. Se analiza la planificación integrada de redes de transmisión de electricidad teniendo como objetivo la inversión y reemplazo de activos eléctricos. Se estudian. Optimización aplicada a la planificación de la red eléctrica. Se revisan los siguientes tópicos. Análisis multicriterio. Gestión del riesgo financiero. Modelamiento matemático de. La red eléctrica. La simulación del mantenimiento y. El modelamiento de redes inteligentes. Se presenta la formulación algebraica de un modelo de optimización prototipo. Mantenimiento utilizando sistemas aéreos no tripulados. El uso de los sistemas aéreos no tripulados, como las flotas o enjambres de drones, se utilizan cada vez más para automatizar la planificación, la construcción y el mantenimiento de las instalaciones de energía. Se estudian. Dos metodologías matemáticas que son importantes en el uso de drones. Procesamiento de imágenes por medio de redes neuronales convolucionales y. Ruteo óptimo y gestión de la logística de vehículos. Casos estudiados. Problema de enrutamiento del vehículo con limitación de tiempo de vida. Inspección visual de líneas eléctricas. Inspección visual de subestaciones. Material. El estudiante recibe. Acceso permanente a todos los videos de las grabaciones de las sesiones de clase. Documentos especialmente escritos para cada una de las sesiones. Copia PDF de las presentaciones utilizadas para grabar los videos. Acceso a una o paperoteca y con documentos especializados en los temas que trata el diplomado. El instructor del curso es el ingeniero Jesús María Velázquez Bermúdez, Ph.D. El precio del módulo básico es de 400 dólares americanos. Se ofrecen descuentos a estudiantes, de la siguiente forma. 50% estudiantes de pregrado y. 20% estudiantes de maestría. Condiciones generales. El precio del módulo básico, más el módulo especializado para el sector eléctrico, es de 500 dólares americanos. Se ofrecen descuentos a estudiantes, de la siguiente forma. 50% estudiantes de pregrado y. 20% estudiantes de maestría. Para más información pueden escribir al e-mail que aparece en la pantalla. Al igual que Herbert Salmon, Hapotalamus Artificial Intelligence cree que El modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.